Segundo bloque del programa y bueno, vamos a hablar de los temas que son importantes dentro de lo que es el sistema productivo de la provincia de Jujuy y como lo comentamos en el bloque anterior, el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Producción tiene un plan ganadero para poder realizarlo, plasmarlo en un mediano, corto y largo plazo en nuestra provincia. Ministro, ¿qué podemos comentar sobre esta política de Estado? Bueno, venimos trabajando un plan ganadero que ha cambiado la óptica tradicional de los planes ganaderos de la provincia siempre uno cuando se refería al plan ganadero hablaba solamente de la carne bovina y hemos tratado de trabajar un plan integral para todas las cadenas ganaderas que tenemos en la provincia para nuestra cadena de camélidos sobre todo, que es uno de los grandes potenciales y los grandes diferenciales que tenemos como economía regional junto con Salta y con Catamarca así que hemos estado trabajando en Santiago del Estero el plan nacional de ganadería que tiene este sesgo que solamente está dirigido a la carne bovina que sabemos que tenemos un gran potencial para crecer el crecimiento de la soja y de otros granos en el sector centro ha ido expulsando la ganadería hacia el norte hoy tenemos a Corriente como el segundo productor ganadero y tenemos un gran potencial en esa materia de poder generar un esquema silvopastoril aprovechando nuestra forestación, incorporando la ganadería y generando esa posibilidad de desarrollar y también de iniciar la industria del feedlot, que hay varios proyectos que hoy por hoy de manera privada se están empezando a erradicar y que tiene que ver con esto con el desplazamiento de la ganadería hacia el norte y es una gran oportunidad también de que Jujuy empiece a producir con mejor calidad y que empiece a sustituir un poco la importación entre comillas que se hace de otras provincias para poder tener un autoconsumo que además le genere una buena rentabilidad a nuestro productor ganadero ha tocado un tema trascendental ¿no? porque hay provincias como Salta y como Formosa que también han tenido un crecimiento importante en lo que respecta del mercado cárnico ¿se puede tomar algún tipo de modelos, de metodologías, de técnicas que han implementado estas provincias que están muy cerca de la nuestra, que tenemos características climatológicas similares que tenemos un clima que pueda acompañar todo este desarrollo? Sí, bueno, estamos trabajando muy de cerca con Corrientes Corrientes es una provincia que ha avanzado no solamente en cantidad de cabezas sino mucho en genética, hoy son en la región los exportadores de genética y hemos firmado un convenio de cooperación y que tenemos también la intención de vincular a los sectores privados de ambas provincias para poder generar ese desarrollo porque entendemos que el impulso que ha dado en su momento Corrientes a la región y sumado luego Salta y Formosa han demostrado que se puede rápidamente incluso hasta triplicar la cantidad de cabeza de ganado que uno tiene y ese es el objetivo que tenemos porque además sabemos que hoy con la tecnología que tenemos y estamos fortaleciendo el laboratorio que tenemos en el remate justamente también para poder desarrollar nueva forma de alimentar a nuestras vacas por ejemplo a través de la caña y otro tipo de productos y subproductos que tenemos dentro de Jujuy para poder reemplazar quizá el mayor desafío que hoy tiene toda la ganadería a nivel nacional que es el tema del maíz y otro tipo de alimentos que hoy por hoy se le vuelven inaccesibles por una cuestión de flete o de distancia a nuestros productores y creo que Jujuy el entramado productivo de Jujuy ha demostrado que hoy Jujuy por ejemplo vende energía al país y era algo impensado en otro momento y creo que la investigación, el desarrollo hoy por hoy son claves y a veces podemos encontrar soluciones revolucionarias que permitan un rápido crecimiento hoy la disputa en materia económica a nivel global es la investigación y el desarrollo Perfecto, cuando usted mencionó la producción bovina también habló de los camélidos, de los caprinos nosotros tenemos creo que un potencial más que importante para poder buscar nuevos mercados dentro de lo que significa elevar el grado de producción de nuestros productores especialmente de la puna en este sentido ¿cómo se viene trabajando? Bueno, estamos trabajando junto con CODEPO que ha pasado a la órbita del Ministerio de Producción hace poco menos de un año y en donde hemos estado trabajando sobre todo el fortalecimiento del matadero para darle tránsito federal, lo que es muy importante porque el tránsito federal le va a permitir al productor empezar a pensar puertas afuera de Jujuy, traer además dinero a la provincia pero mejorar su precio sobre todo porque son productos muy solicitados en otras provincias que hoy por hoy no hay forma de sacarlo de manera legal muchos productores terminan vendiendo una cadena de revendedores y el precio que se quede del productor es mucho menor al precio que termina en una góndola o que termina en un restaurante y eso es lo que queremos nosotros a través de CODEPO solucionar dándole un frigorífico a toda la región con precios accesibles de faena y que le permita además empezar a desarrollar mercados fuera de la provincia creemos que tanto posicionar nuestros caprinos como nuestros camélidos va a ser un gran beneficio para una zona como la puna que realmente se merece tener muchas oportunidades y por eso estamos poniendo mucho esfuerzo del Ministerio en la región de Cieneguilla para fortalecer toda la infraestructura y para que los productores puedan estar mejor Bueno, la verdad que seguramente hay muchos temas para desarrollar en el transcurso del año vamos a estar profundizando esta temática y si le ha quedado algo más por destacar o agregar tienen las cámaras de 30 denarios para poder hacerlo No, simplemente invitar a todos, estamos haciendo el llamado de DEP otro nuevo curso, nuevos cursos a partir del 13 de septiembre y hasta el 27 de septiembre cursos que son totalmente gratuitos, destinados a emprendedores también tenemos otras charlas, hemos tenido una charla muy buena de gestión en pandemia de un consul de Austria que la verdad son cuestiones que estamos trabajando colaborativamente con muchas instituciones para poder poner a disposición el conocimiento estamos en la era del conocimiento y creo que es una buena oportunidad tener ese acceso gratuito así que invitar a todos a las plataformas de DEP o a través del Ministerio a inscribirse y bueno, a disposición para las próximas invitaciones para tocar los temas productivos Perfecto, bueno, entonces la invitación está hecha para los productores, emprendedores o cualquier persona que tenga una iniciativa privada relacionarse, buscar a través de las plataformas digitales del Ministerio de Producción Muchísimas gracias, nos vamos a la pausa